Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a I AM ALIVE Y continuamos con este let's play de los 9 años en YouTube ¿Dónde lo dejamos? Estamos en Haventon, recordad que somos Adam Y hemos venido a buscar a nuestra familia Y resulta ser que no lo hemos encontrado Lo que hemos encontrado es una personita muy pequeñita que se llama Mei Y que está enferma, tenemos que curarla y tenemos que ir a buscar unas medicinas Vamos a tener que hacerlo hoy, ¿vale? A ver si podemos Venga, va, sin perder el tiempo, vamos a buscar las medicinas para ella Y luego tenemos que traérsela a Henry, que no sé si su padre o alguien, no me acuerdo bien Pero bueno, va, vamos allá, ¿no? Espero que no nos lo pongan muy difícil aquí los bandidos A ver, esto parece ser barricadas hechas por gente Por cierto, ¿qué llevo encima? Seis analgésicos Dos de comida, dos de macedonia y tres refrescos Esto no es nada, con la coña Esto con la coña no es nada, a ver, ¿por dónde es? Esto es por aquí Mantén pulsado para frenarte, vale A ver si me freno, ok Vale Por aquí no hay nada Necesitamos agua ¡Hostias! Es verdad Aquí hay una nube de polvo, hay un montón de cosas por la calle, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Hay una nube de polvo súper densa ¡Hostia! Espérate que no puedo bajar por aquí, tú What the fuck Ah, tengo que subir por aquí ¿Sí? Vale No lo sé No me acordaba de esto Vale Ah, vale Es que hay que bajar por aquí Así giramos Vale Vale, guay Vale, mucho ojo Aquí la resistencia Aquí no, pero cuando estés Cuando llegamos abajo del todo Se nos quitará la resistencia con solo estar abajo Pero, por la contra, hay que buscar muchas cosas Hasta la muerte Me encanta como dicen esto Se seguirá agotando hasta la muerte Vale Aquí Por eso que hay muchas cosas valiosas por aquí abajo Sí, sí Pero ya bajarás, amigo Mira, ahí tenemos cosas Ah, no ¿Esto qué es? Ah, no Esto es una tubería Pero por abajo, por la calle, hay cosas Lo que no sé es que Aquí no se ven Se veían desde arriba Bueno, hay que bajar Y echar un vistazo Venga Mira, por aquí tenemos esto Macedonia Analgésicos Es que está repleto de cosas, tío Lo que no he encontrado es botella de agua, tío Para subirme la resistencia Para subirme la resistencia La capacidad de resistencia no he encontrado nada, tío O sea, de agua O sea, de agua ¿Sabéis? A ver Aquí tenemos Esto que no Esto no me sirve Esto sí que me serviría Una macedonia Y la comida también Hombre, con la comida Pues solo tengo dos Esto solo me da salud Y esto da capacidad de resistencia Esto da salud también Hostia, con la coña Esto no nos iría bien Voy a comerme esto Vale Ahora está todo a tope Vale Vamos a buscar más cosas Mira, por ahí hay algo más Es esto Lata de refresco Y aquí tenemos Botella de agua Vale Hay que subir Sube Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale Vale, bueno ¿Veis cómo hay cositas? Una botella de agua, tío Lástima Podría haber usado esto Pero bueno La comida Es que escasea mucho, tío La comida Vamos por la otra calle Vamos a bajar por aquí Bueno, creo que es para allá Lo que tenemos que ir Vamos a echar un vistazo Esto parece que está cortado Vamos a echar un vistazo Yo creo que no podemos pasar No, no podemos pasar Tío Me dice siempre Este consejo El del polvo, tío Vale Vale, aquí tenemos más cosas Analgésicos Hay que subir Vale Vamos a ir a la izquierda Vamos a tomarnos un refresco Porque nos va a dar un poco de tiempo Aquí hay algo Una botella de vino Ah, esto es para dárselo a alguien Esto me quita Capacidad, resistencia Pero me da un huevo de saludo No, no Esto no es para bebérmelo yo Esto es para dárselo a alguien No sé quién Una botella de vino Joder, macho El tío quedó totieso aquí Con el vino A ver Vamos a bajar de nuevo Ahí hay algo Ya tenemos Un refresco Puedo pasar por aquí Guau Puedo pasar por ahí Lata de comida Tío, es que está lleno Lo que sí que no he probado Jamás Es de De ir por ese palo De ahí Podríamos probar de ir A ver Mapa Puede ser que haya algo Al otro lado No me estoy liando Lo que quiero hacer Es otra cosa Es Aquí debajo Me ha parecido ver Como una entrada Como en una rampa A ver si es verdad Y si con solo subirme aquí Ya se me quita Oh mira Otro refresco Ah pues no No se me quita No se me quita No, 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 no No se me quita aquí Vale pues hay que No sé si es un suicidio Tío, ir para allá Da igual O qué Es que si no Me quedaré con la duda Gente Me quedaré con la duda Si no traspaso Al otro lado Vale Aquí tenemos más cosas Perfecto Una mecedonia Buah Voy a tener que tomarme Un refresco O bueno O no Tal vez no Nos vamos Nos vamos de aquí Vamos a tomarnos Esto Vamos a la derecha Sube Uff Más justo que el canto De un duro Tío Más justo que el canto De un duro Joder Vale 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 Tenemos esto Sube No me gusta este sitio Para para nada Eh You loot We shot Tus robas Te disparamos Vaya Ya nos han avisado Nos han avisado Lo que no tengo Ni una puta bala A ver por aquí abajo Wow Por aquí no hay nada Ey Sí que hay Sí ¿Qué es esto? Andan Gésicos Tengo un huevo De esto ¿Cuánto tengo? Tengo nueve Bueno No está mal Está bien Vale Cuidado Venga Vamos a intentar subir Ahí está Y ahora Por ahí ¿Qué haces? Estás Estás gilipollas Tío De verdad Es justo Me he pegado Tío Pensaba que me iba Para abajo Ahí no sé Por qué se puede ir No tengo ni idea Vale No hay que equiparse La pistola ¿No? No Pistola 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 Cuando veáis Una hoguera Siempre aprovecha De esto Siempre aprovecha De esto Porque es Bueno Si os podéis Ahorrar una bala Pues lo tiráis Al fuego O lo tiráis De un precipicio No sé si podría haber Empujado aquí También No sé Nada mal Primero pistolas Siempre Tenerlo en cuenta ¿Vale? Bueno Aquí no puedo hacer nada ¿No? No puedo hacer otra cosa No Tenemos una balita Vale Vale Ahí arriba Tenemos que subir ¿Se va a subir por aquí? Sí No sé si es por aquí La verdad Hay más gente de esta Por aquí Me parece que sí Alá Vale Te dejo aquí Te dejo agonizando Cabrón O acabamos Con su sufrimiento Total Es la ley Del más fuerte Venga va No vale la pena Vale Cuidadito Porque esto está llenito De peña De esta Entonces esto No hay nada Analgésicos Vale Entonces A ver Tenemos que subir Mira Ahí tenemos una puerta Vale Hostia Hay tipos duros Y debiluchos Acaba con los duros Y los débiles Se rendirán Vale Seguimos unos mierdas Venga Tipo duro Eso sí Vuelvo a tener Cero balas Pero bueno Ahora ya Cuidadito Ahora ya Cuidadito ¿Por dónde he entrado yo? ¿Eh? Ha entrado por ahí Y no hay nada más Por aquí En serio No Ok Hostias ¿Cómo me lo hago Tío Sin balas? Bueno A lo mejor A lo mejor No hay nadie aquí Estoy escuchando Una hoguera No sé que estoy Escuchando Realmente Vale Bueno Aquí cambiamos De zona Me parece O no No sé Flipado Vale Esto es que me ha guardado Aquí Supongo ¿No? Ey Me he dejado Me he dejado algo ahí Cojones No 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 te dejes nada No te dejes nada ¿Eh? ¿Cómo me he dejado esto? ¿Tú? Un anclaje Flipas ¿Eh? Menos mal Menos mal Menos mal Que destacan Tío Un poco Los objetos Pero tampoco mucho O sea Lo suficiente como para pasártelo también Aquí hay algo Aquí debajo Un botiquín Un botiquín Mira la hoguera que estaba escuchando Ah es la hoguera donde he quemado el pavo este Vale Vale Aquí no hay nada ¿no? Bueno Sí Puedo subir Vamos Venga La que nos espera Chabules Voy a entrar aquí Encuentra dos bidones para activar el ascensor Vale Dos bidones Vale Creo que teníamos que hacer primero entrar aquí y buscarlos Vale Me acuerdo un poco Pero no sé dónde están ¿eh? Ni de coña Aquí tiene que haber más peña Puede ser Hay algo ahí Hay algo ahí al otro lado Ah es un bidón Eso de ahí es un bidón No hay ninguna manera de llegar ahí No Solamente puedo desde arriba Y desde arriba Y desde arriba Por aquí no puedo Por lo tanto toca bajar No hay más No hay más Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Sí 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 que puedo Lo que pasa No Ya vamos bien Sí ¿Qué coño haces tío? Vale vale No puedo No puedo No puedo No sé qué coño hace este tío Vale hay que bajar Vale y como Como me bajo yo de aquí Como Ah no vale vale Que tengo que subir Coño es verdad Tengo que subirme Bueno a ver A ver Espérate Si voy para allá Tampoco puedo hacer nada ¿no? No tengo que hacerlo por aquí Esto está claro Venga arriba Abajo Perfecto Vale Otro bidón Y dos anclajes tú Casi nada ¿Cuántos anclajes tengo? Tengo cuatro Vale Tendríamos que subir Por aquí puedo No a ver No me hagas el piripi Venga Vale Vale entonces Vamos a subir ahora Y vamos a ir A por las cosas Que hay arriba A ver si puedo llegar De alguna manera Que no lo sé ¿Cómo se llega ahí? A ver Sube Sube Aquí no puedo colgarme ¿no? Ahí arriba No Ah Lo estoy viendo Lo estoy viendo Tío Es por ahí Vale Es por donde hemos ido Al principio Creo Vale Y ahora por aquí Podemos saltar por aquí Que no había visto esto Vale Y ahora Madre mía Que huevos que tiene esto A ver loco ¿Qué haces? ¿Por qué me salen estos consejos? Ya lo he visto Es que te lo dicen 20 veces tú Por si no te queda claro Vale Pues ya está Ya lo tenemos Realmente Está todo Creo Venga De verdad Tío ¿Pero qué coño? Está loquísimo Este hombre Está loquísimo Vale Hay que volver Por nuestros pasos Bueno ¿Y por aquí qué hay? Ah no Esto es para ir para abajo Vale Uy Pues nada Perfecto Pues lo tenemos Ya tenemos Las dos latas De gasofa Un montón de cositas La verdad Hay una lata Un refresco Creo Ahí encima Encima del ascensor Bueno El montacargas Joder Joder tío Uy Shush Vale A ver Vamos a probar De pillar el refresco O pasamos del tema Bueno Realmente No podemos Aquí tendré que poner Un anclaje Voy a tener que ponérmelo Tranqui 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 Mierda Mierda No es por aquí Vale A ver Vale Venga Venga ahora sí Todo por un refresco Madre mía Baja 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 ¿Eh? Ah vale Digo No me lo pilla Me acuerdo un poco De esta parte Es que Esta parte da vértigo Tío Pero bueno Tenemos que subir Donde estábamos antes Venga va Aquí tenemos otra de agua Bueno hombre No me suben reintentos Simplemente Bueno estos son puntos De guardado Creo yo O sea si ahora salgo Del juego Vuelvo a entrar Aparezco aquí Esto está bien saberlo Tío Que no es solo Todo un nivel ¿Sabes? Vale Entonces Ah por aquí También podía bajar El ascensor Ah que bien Vale a ver Vamos entonces A bof Ahí tenemos algo Creo que No sé que es esto No tengo ni idea De lo que es Vale ¿Ahora qué? Vamos a la derecha Es que eres tonto Tío Nada nada Voy a tener que gastar Un otro anclaje O un refresco Anclaje Anclaje Tío No entiendo nada No entiendo Por qué cojones No pone el anclaje Tío Cojones haces Es que este tío Es gilipollas Te lo digo en serio Pero A lo mejor No podía Esto no sé Ah es un anclaje Aquello de ahí Vale la pena Bueno a ver Realmente lo acabo De gastar Ahora Sube Y no lo coge Tío Ah vale Venga Vamos a volver a subir Nos vamos a descansar En aquel anclaje Que hemos puesto A ver si llegamos Que esta es otra No ha pasado nada Un poquito Pero ya está Esta parte Telita Joder Tiene su que Tiene su que Este anclaje Es opcional Pero yo creo Que es necesario Tío Vaya Vaya Joder tío Que coño Me da más guerra Tú Adam De verdad Vale ahora Tenemos que Dejarnos caer Buah Ya ves Por ahí Y ¿Para dónde? ¿A dónde voy? Aquí A para arriba Hostia Que putada Tío No podéis perder El tiempo Bueno a ver Aquí realmente Es aquí arriba En principio No podéis dudar Según en qué sitios Vale Pues habrá que subir Por aquí Digo yo De coña Ahí parece Que hay algo Eso de ahí Que es Un refresco Ponemos un anclaje Por aquí Voy a ponerlo Voy a ponerlo Voy a ir A por el refresco Y ahora volveremos A subir Uh Dios Vale Y aquí miraremos A ver por dónde Tenemos que ir Vale No miréis abajo Es una recomendación Que os digo Vale Que os hago Tenemos que subir Hasta arriba Del todo Chaval Vamos a tener que beber Agua Iba a decir ¿Te imaginas Estar colgando De una tubería Que está a punto de caerse Y abrir la mochila Y pillar un refresco Pues solo pasa aquí esto A ver Refresco Tío No hay más Aunque no sé Si dos Esto también me da No tío Ya está Ya está Ya está Joder El gancho Tío Perfecto ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo Vale Aparecerá en la pantalla Mamá Vale Y espacio Para saltar Perfecto Ok Hop Vale Tenemos uno Ahí no podemos aún Porque está lejos Joder Tío Da un mal rollo Tío Mirar abajo Que flipas Eh Vale Es que primero Tengo que Hacer esto Joder Al igual hago esto ¿Sabes? Muy bien Me pasó lo puto mismo La otra vez Tío Esto Me pasó lo puto mismo Tío De verdad Porque es que no No entiendo Por qué coño Nos engancha Tío No entiendo Por qué mierdas Nos engancha El payaso este Tío De verdad Te lo digo Tengo que balancearme Más Probablemente ¿No? Es que hasta que no me sale la marca Claro Tengo que balancearme más Si no No puedo Pero A ver No entiendo No entiendo nada Vale Estoy gastando Reintentos Como un subnormal ¿Vale? Que lo sepáis Aquí En esta zona Pues entonces No es así No sé cómo es entonces A lo mejor No es esto Lo que tengo que hacer Pero no acabo de entenderlo Entonces Amigo Acabo de verlo Tío Es que soy idiota Cada vez que he jugado a esto Me ha pasado lo mismo Tengo que hacer esto Qué idiota que he sido Tío Buah Tío Bueno a ver A ver si encontramos a alguien para ayudar Vale a ver Que tenemos aquí Un anclaje Mira Algo es algo ¿No? Cuatro reintentos Uff Necesito ayudar a mucha gente Que dices tío Ah vale Espérate Vale Tenemos que ir Creo que para la izquierda Esta parte es complicada Bueno a ver Realmente Joder Ya he ido justo Pues no Es que Tened en cuenta que No podéis tampoco Deslizaros por este edificio Y caeros encima De una de esto Porque también cuenta Como muerte También cuenta Como muerte Vale Eh Estoy viendo una cosa por ahí Y estoy escuchando a alguien No 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 Baja Baja A ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Hay que pasar Al otro lado Si por supuesto Que te ayudo tío Con tal tengo Reintentos ¿Dónde está el tío este? Hasta abajo Vale Venga va Dame un reintent Banda Joder parece que le está Emputando la Bueno Vale Pues nada Un placer tío Vale Tenemos que mirarnos No ¿Y ahora qué? Ah Espérate que es por aquí Hay que irse por allí ¿No? Ok Entonces Hay que bajar Por aquí ¿No? Guay Perfecto Hay que cruzar Hay que cruzar Toda la calle Hay que cruzar Toda la calle Y Volver para Para esto tío Para el centro comercial Por el camino Nos pararemos A pillar Cositas Que estamos Un poco Faltos A ver Que encontramos Por aquí Tiene pinta Mira Aquí en las paradas De bus Tío Siempre hay algo Refresco Vale Tal vez me beba Una botella de agua O me espere No Tal vez me espero Un poco ¿No? Vamos a echar un vistazo Desde arriba Y aquí de momento No veo nada Pero si que hay cosas A ver Tiene que haberlas Tendremos que bajar Vamos a echar una Vamos a explorar un poco Por aquí abajo ¡Ey! Un inhalador Otra vez No No me hagas el pajarito Tío A ver Baja por la tubería Y no me hagas el Papanata No Sigue a lo suyo Vale A ver Si encuentro algo Por aquí Aquí hay algo Refresco Y ahí hay otra cosa Ah no Sube Un refresco Tenemos bastantes Con la coña A ver Seis Bueno tampoco es que sea mucho A ver un momento Vale tenemos que ir Por otro lado Tenemos que ir por otro lado Porque por aquí Creo que no No podemos ir aún No ha actualizado Hostia Es verdad Que había el barco ese Ese barco Iremos más adelante Pues aquí había alguien Que necesitaba ayuda Creo ¿Puede ser? Uh ¿Qué tenemos por aquí? Vale vale Necesito esto Vale No sé No sé dónde está esto Déjame primero Que me salve la vida A mí mismo Vaya liada Vaya liada Vale Aquí es donde podemos ayudar A más peña Y es opcional Pero Tal vez vayamos luego Porque creo que luego Tenemos que venir por aquí Sí Cuando vayamos con el A por el Barco O por la zona esta Que tenemos que ir luego Pues ya pasaremos por aquí Haremos todos estos trabajos Pero ahora A jugarme la vida Porque sí Como que no me Hace mucha gracia La verdad A ver De todas formas Voy a bajar de nuevo Pero voy a bajar allí A ver Bueno tal vez Tal vez no tío A ver que tengo que bajar Sí o sí ¿Quién dice? Esta es la Me acuerdo de ti Pero esto no podemos hacerlo aún Porque creo que es un emboscado O algo No, no lo sé No me acuerdo A ver Baja Baja ¡Qué rabia me hace cuando Me da cuando hace eso tío! Refresco A ver Si vas andando No baja tanto Pero voy muy lento Andando tío Vale, vale Nada, nada, nada Sube, sube, sube Sube Vale, vamos a saltar Por el vagón Al otro lado Venga Sube Y ahora venga Gancho Ya vendré a por ti Reina Ahora no Que me acuerdo De ti Vamos Como si fuese ayer Uff Pensaba que me iba abajo Vale Echamos un vistazo más Por aquí abajo A ver si ha salido algo nuevo Vale, he dado una vuelta por aquí Y no veo nada, eh Por lo tanto Vamos a pasar Vamos a pasar del tema Bueno, a ver Ahí parece que hay algo, eh A ver, dejadme Hay una entrada Y recuerdo que a lo mejor Había alguna historia Soy muy pesado tío Con esto Pero es que es muy necesario Ah, no puedo pasar No puedo pasar A lo mejor A lo mejor es desde otro lado Pero desde aquí no Desde luego Vale, pues nada Vámonos Vámonos Bueno, a ver Desde el otro lado Desde aquí Tal vez Pueda pasar Sí Desde aquí puedo pasar ¿Veis que hay unas escaleras? Creo que hay algo tío Ahora lo miraremos A ver, loco ¿Qué coño? Vale Ah, no, no, no No, 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 no Vale, vale Vámonos Pues aún no es el momento A lo mejor Ni siquiera se puede O sea A lo mejor me estoy confundiendo El sitio Vale Supongo que voy bien Por aquí Vale, sí Vamos bien Por aquí es donde Hemos salido hoy Por supuesto Sin cagarla, eh Uff Vale Por aquí hemos subido Antes Vale Vale Vale, ahora es por aquí Creo Wow Hostia, aquí había Un encontronazo Con alguien Creo, eh What the fuck Aquí quiere haber un encontronazo Con alguien Hostia, ya lo creo ¿Qué tiene ahí ¿Qué tiene ahí? ¿Analgésicos? Adiós, adiós No quiero Da igual No me voy a pelear No me voy a pelear por esto La verdad ¿Pero estás solo? Bah, da igual, tío Que te zorzan ¿Cuántos tengo? Tengo 11 Ahí hay un fuego Una pistola Dos pistolas No Este tío es tonto No quería hacer esto Pero vale Quería empujarlo al fuego, tío No pasa nada Vamos a tomarnos esto Quería empujarlo al fuego Y no me ha dejado, tío Me ha puesto en muerte Con forcejeo O algo así Bueno, mira A la mierda todos Coño Que si muero Que sea Por caerme Desde un precipicio Bueno He vuelto dos veces Pues mira Me hubieran venido bien Esos analgésicos No sé si Irme a Por este tío El de antes Y acabar con él ¿Lo hago? Venga Voy a hacerlo, tío Ah ¿No puedo pasar? No puedo pasar ahora, tío Qué hijos de perra, tío No No puedo bajar Qué cabrones Lo han hecho a drede Qué cabronazos Bueno, va Pues ya está No pasa nada Tampoco nos vamos a morir Bueno Cinco reintentos Lástima El tío De gastar dos reintentos Ahí cayéndome de él Sí, y por qué Y por qué Tengo una medicina Tengo una medicina Tengo una medicina que necesitan. Me recuerda a Mary. Yo seguro que hay amigos... solo... May, May, por aquí, rápido, ahora. Quiero dormir. Henry. Henry. May's fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Menos mal. El metro. El metro, tú. Hostia. Madre mía. No, no, no. Por supuesto. Bueno, people. Pues lo dejamos aquí. Dios. Eh... Hoy se ha tratado básicamente de ir a buscar... ¿Estás conmigo? Sí, sí. ¿Dónde es ella? No lo sé, May. Volví a Haventon para encontrarla. Bueno, desde que me ayudaste a encontrar a mi mamá, te ayudaré a encontrar a tu hija. Gracias, May. Eso será una gran ayuda. Mmm... Bueno, pues lo dicho, gente. Eh... Hoy se ha tratado de buscar medicinas para May. Parece ser que está mejor. Le hemos dado antibióticos. Parece ser que, bueno, tenía un poco de infección y al final... Parece ser que la fiebre baja y esto es buena señal. Y nos tenemos que... Uy, menudo gallaco. Nos tenemos que dirigir a casa de Henry. Pero no hay sitio mejor para ir que el metro, ¿vale? Porque, obviamente, pues está completamente limpio de polvo. Lo que pasa es que estará repleto de enemigos. Ya os lo digo, ya. El metro. Recuerdo perfectamente el nivel del metro que no es nada, nada fácil. Pero bueno, finalmente tenemos a May con nosotros. Vamos a intentar no morir. Veremos a ver qué ocurre. Hoy hemos muerto dos veces por chorradas. Pero bueno, es lo que hay. Sin más, espero que hayáis pasado un rato divertido, entretenido, agradable. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el canal. Por supuesto, compartiendo conmigo esta pedazo de historia. Espero que los que no conocieseis esta historia os guste. Y, por supuesto, si os ha gustado, ya lo sabéis. Un bolicazo siempre me ayuda, ¿vale? Para que se difunda un poquito todo por YouTube. Y en próximos días continuamos con esta historia. Y más que invitadas, invitados estáis. Un saludo, gente se os quiere. Y hasta la próxima. Chao. Gracias. Rao Welling Powinty Moible Absolutely. davon